Tal vez el caso más sonado sobre los luchadores asesinados es este, mismo que decidimos dejar hacia el final de este recuento, pues fue uno de los más sonados y de mayor relevancia en los medios de comunicación. La tarde del 29 de junio, La Parquita y El Espectrito convivían en un bar en Garibaldi, en donde la fiesta comenzaba y pintaba para terminar en una gran velada, pero lamentablemente no fue así, pues el destino ya tenía otros objetivos para los luchadores. La Parquita y El Espectrito en la vida real eran hermanos, luchaban como mini estrellas dentro de la AAA, concepto que inmortalizara el empresario Antonio Peña. De los dos, La Parquita fue el más popular debido al éxito de La Parca, mientras que Espectrito hizo lo propio alternando con personajes como Piratita Morgan o Mascarita Sagrada. La noche de la tragedia ocurrió cuando al calor de las copas decidieron continuar ahora en un hotel. Los luchadores llegaron al recinto moderno para instalarse en la habitación 52, que se encuentra ubicado en la lagunilla en la colonia Centro. Según la versión oficial, a través de una vía telefónica decidieron contratar los servicios de dos exoservidoras, donde cerraron la cita. Otra versión indica que llegaron acompañados de las mujeres, pero una prueba que demerita esta historia es un video de seguridad donde se muestra el ingreso de los dos luchadores, donde minutos después se vio el ingreso de ellas. A la mañana siguiente, cuando el personal de servicio acude a realizar la limpieza, al momento de tocar la puerta no reciben respuesta alguna. Fue así como ingresaron a la habitación encontrándose con los dos pequeños luchadores tendidos sobre la cama, quienes ya se encontraban sin signos vitales. A los alrededores se encontraban botellas de licor, latas de refresco y ropa regada. Según los hechos, las asesinas eran encargadas de colocar sustancias en las bebidas para dejar completamente dormidos a las víctimas, por lo que aprovechaban para despojarlos de su dinero y cosas de valor. Según la necropsia, los cuerpos de los luchadores se encontraban narcotizados con gotas oftalmológicas, que ocasionaron la muerte inmediata de los gladiadores. Las autoras de los hechos fueron nada más y nada menos que Ángeles Sánchez Rueda, de 44 años en ese entonces, y Estela González Calva, de 65, quienes recibieron una condena de 47 años de prisión para cada una, con un pago de 142 mil 210 pesos por la reparación de daños para los hijos de los luchadores. En la actualidad, ambas purgan su condena en prisión donde probablemente concluirán con su vida. Es así como se tiene registrado dentro de la lucha libre estos hechos que marcaron la historia de este deporte con los asesinatos a estas estrellas. Para el blog de la lucha, Edson Ortiz.